¡Kiara! ¡Kiara! ¿Estás bien? Padre, ¿por qué rompiste tu promesa? Me da gusto haberlo hecho. Estuve a punto de perderte. No saldrás más de cacería, nunca más. Pero si le estaba haciendo bien. ¿Y de repente cómo? ¿Cómo? ¡Zumba! ¡Ey! ¡Tú! ¿Cómo te atreves a salvar a la hija del rey? ¿Tú la salvaste? ¿Por qué? Humildemente. Te pido unirme a tu manada. No. Fuiste descerrado junto con los otros. He dejado a los forasteros. Estoy solo. Júzgame ahora por lo que soy solamente. ¿O acaso me culparás por algo que no cometí? ¡Zumba! ¡Salvó la vida de tu hija! Sí, señor. Es verdad que estamos en deuda. Y el protocolo real exige que se paguen todas las deudas. Aunque en este caso tal vez quiera ser una excepción. Prevalecerá la ley de mi padre. Por ahora me reservo mi juicio. Ya veremos quién eres en realidad. ¡Vamos! ¡A lo que se llama! ¡A lo que se llama! ¡A lo que se llama! ¡Suscríbete! Gracias por salvarme hoy ¿Qué clase de cazadora eres tú, princesa? Estuviste a punto de morir ¿Qué? No podrías durar ni tres días tú sola Ay, supongo que tú puedes enseñarme Sí ¡Kiara! ¡Ya voy! De acuerdo Impresióname, ¿sí? Te veré al alba Estaré esperándote